Música Oye, yo vengo con esta revista Y por eso que me acerqué Porque estábamos hablando de Papo Sí, ¿y quién fue Papo? No sé si mi cliente le puede decir quién fue Papo para mí O preguntémosle a ellos Papo, ¿quién fue Papo? El Carpo, loco, es manso músico ¿Y qué podés contar del Carpo? ¿Qué nos podés contar? Mirá, no sé, loco, me parece un chabante muy sencillo, talentoso Y un grosso, un grosso ¿Tú eres músico? Sí ¿Y qué haces? Y nosotros tocamos Pan Rock Y bueno, estamos influenciados por todos ¿Tienes banda? Desde Mercedes Sosa A Papo Y sí, la banda de Groncho se llama mi banda Y bueno, nada ¿No eres músico? Sí ¿Qué tocas? Toco, creo que rock progresivo Yo lo catalogo así Yo lo catalogo así Y compongo mis temas Que sea todo ajustivo Estamos saliendo en la televisión ¿Cómo fue Papo para vos? ¿Papo? Para mí es como que le da O sea, no escucha No escucho todo el tiempo Pero para mí es fundamental el rock Porque es como que le da lo popular Al rock, bro La casa Está ahumado Ajá El barrio Está ahumado el rock El rotito ahumado en la paternal Ajá En el barrio de la paternal Y también mucho profesionalismo El loco Dices que entrenaba mucho la guitarra Claro, el loco aprende Tenía como 50 guitarras Sí, no estás de eso Es de la misma ideología que tiene, por ejemplo Que tenía Lucas Pron Y que tiene por ahí Ricardo Mollo Que te hablan de horas y horas de sal De que justamente dedicarse de lleno a lo que es su trabajo Tocar la guitarra y bueno Dedicarle horas y horas a tocar Hay algo cuando yo leo a Carpo Que aparentemente era muy duro Pero también era muy sensible Másiado sensible Las últimas canciones Los últimos discos Te lo pueden decir Si bien siempre fue así En sus comienzos Bueno, era un poco más Una ondita más Como más dura Pero al final de su carrera Deja haber una parte Como Como vamos con el tema Nada como ir junto a la paz En donde ese tema es muy Y demuestra lo musical Pero también una onda sentimental Y Que creo que todas la tenemos Algunos más ocultas que otras Pero bueno El Carpo la sacó al último Y las bandas Porque tenía Papo Blues Y The Riff La primera ¿Cómo andan esas bandas? Porque en algún momento Están las dos bandas funcionando No está Ya está No, Riff Está sonando No sabría decir No, pero estando el Papo Vivo Estaban las dos bandas en algún momento Parte de lo que fue la banda de él Tiene el hijo Que es Luciano Napolitano Que se llama Loborne ¿La has escuchado, Loborne? No Ellos están en Buenos Aires En Buenos Aires Es el hijo de Papo Es el hijo de Papo Y es parte de la banda de él Loborne O como Loborne la batería Loborne Buscala después Luciano Napolitano Es el hijo de Papo Y hacen esa onda Tienen música propia Y muy influenciado Y muy del estilo de él Oye, todo por ir con la revista Y todo por ir con la revista Y hacer el comentario y volverte Chao Muchísimas gracias Gracias a vos Y gracias por Chao, hermano Chao Hermano mío Chao ¿También fanático del Papo? Me gusta, me gusta Papo Sí, la verdad que sí Marco Victoria, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí Muy lindos temas El disco que más me gusta es Riff Que les vaya bien Chao, muchachos Chao, señor Mucha suerte Gracias, hermano Gracias Gracias, hermano Gracias, hermano Gracias, hermano Gracias, hermano